Vicente Santa María de la Plataforma Multisectorial de la Díazpora Global Nicaragüense afirma que el gobierno debería deliberar a los presos políticos y otorgar libertades condicionales a presos con delitos menos graves. Esto con la situación de evitar el contagio del COVID-19 en las celdas. También tiene que ser analizada la posibilidad de darle libertades condicionales para que tengan un resguardo condicional a aquellas personas que son valetudinarias, las personas con enfermedades crónicas, las personas con las cuales sus delitos ameritan la posibilidad de estar cumpliendo una pena fuera de las cárceles, extramuros, y al mismo tiempo los presos políticos tendrían que ser liberados. No hay razón para continuarlo teniendo privados de libertad y que más bien están limitando las posibilidades de estabilizar el país mismo en términos emocionales. Nosotros estamos hablando de distanciamiento social, en las cárceles el distanciamiento social es imposible, en donde conviven por lo menos 20, 30 ciudadanos en una celda de 3x3 y en la cual es imposible inclusive movilizarse y tener ese distanciamiento. Entonces, imagínate vos con personas las cuales están recibiendo visitas de la parte externa de los centros penitenciarios, en donde los guardas de seguridad del centro penitenciario salen prácticamente diario a sus casas y pueden también ser portadores del virus y lo llevan a las cárceles y eso se convierte en una bomba de tiempo. Entonces, yo creo que tiene que tomarse medidas ahí. Y la otra es la avenida de los ciudadanos nicaragüenses que se encuentran en el exilio. Santa María afirma que otra situación que preocupa es la llegada de nicaragüenses de otros países y que no se les da seguimiento. Y que están utilizando puntos ciegos para retornar a Nicaragua debido a que se han cerrado la frontera a nuestros hermanos. Damos el caso de El Salvador, en donde se cerró la frontera de Nicaragua para el ingreso de esos ciudadanos. Y eso efectivamente también nos ocasiona un grave problema. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que esté pasando por la frontera, donde pueden hacer un control preventivo, por lo menos las autoridades de salud, a que esté entrando por un punto ciego que no sabe si esa persona viene enferma, si esa persona viene huyendo de un delito cometido en otro país. Y lo mejor es entrar por la frontera normal. El ciudadano nicaragüense tiene todo el derecho de poder entrar a su país y estar en su país. Noticias 12, Darlet de Yes.